¿Cómo están muchachos? Si la podemos ver aquí, como pueden ver, como pueden ver, está muy, muy, pero muy realista en ese sentido, también el sonido que tiene, ahorita lo van a escuchar, como pueden ver, se escucha muy bien, o sea, se escucha como si fuera realmente una metralleta. Como pueden ver, es muy realista la AK-47, antes de instalar, quiero pedirles por favor que se suscriban al canal, me estarían ayudando muchísimo, darle a like, ya saben que con todo esto que estamos haciendo y lo que están haciendo ustedes, me ayudan a que el canal le vaya muy bien y yo se los agradezco de corazón. Así que bueno, vayamos con la instalación, pero antes de eso, vamos a hablarle de los requisitos necesarios para poder instalar este mod, así que bueno, vamos con ello. Y bueno chicos, antes de comenzar con la instalación, vamos a hablarle de los requisitos que son necesarios para que este mod funcione perfectamente. Este mod tiene tanto la versión de la AK-47 normal y la versión dorada, las dos se ven muy bien, las dos quedan muy bien con el juego, tú puedes instalarte la que tú más te guste, la que más quieras. Bien, los requisitos, aquí mismo no les muestra, es tener el Red Hat Redemption 2 Script Hook. Este es un mod muy fácil de instalar, que sería este, el Script Hook, y el segundo mod sería el Lenny's Mod Loader, que sería este acá, también muy fácil de instalar. Y si no sabes cómo instalarlos, aquí en mi video, lo puedes buscar en mi canal, de cómo descargar e instalar el mod offline. Si te vas al primer link, en el primer link te enviará el video de cómo se instalan todos estos mods. Y en estos mods incluye tanto el Script Hook como el Lenny's Mod Loader. Así que si no sabes cómo instalarlo, ve a este video, velo y instala estos mods. Y si ya tienes instalado los mods anteriormente que yo ya enseñé a instalar, por favor vamos a seguir los requisitos y vamos a hacer paso a paso lo que yo voy a hacer para que no se pierdan. Así que bueno, vayamos con la instalación de este mod. Y bien chicos, lo que tenemos que hacer es muy fácil. Vamos a, una vez estando aquí, le vamos a dar en Manual, le vamos a dar en Slow Doublet, esperamos los 5 segundos, el mod se empezará a descargar automáticamente. Lo abrimos y lo extraemos aquí. Bien, una vez nos deja todo eso, lo que tenemos que hacer es muy fácil. Vamos a abrir la carpeta raíz del Red Dead Redemption. Si tienes la versión de Epic, solo te vas aquí a Biblioteca, en donde tengas el Red Dead Redemption, le das en los 3 puntitos, le das en Administrar y en esta carpeta que te aparece aquí. Una vez estás aquí, ya estás en la carpeta raíz del juego. Aquí tienes que pegar el archivo que está aquí, el AK47.asi. Le damos clic derecho, le damos en Copiar. Yo le doy en Cortar, pero dale mejor en Copiar por si las dudas. Yo le doy en Pegar, a mí me falta reemplazar, porque ya lo tengo ahí pegado, pero vamos a hacerlo con ustedes aquí. Bien, una vez hecho eso, vamos a ir a Doublet, vamos a ir a la carpeta que se llama LML, vamos a entrar y vamos a copiar esta carpeta que se llama AK47. Le damos en Copiar. Si tú solo tienes instalado el Script Hook y el Enlist Mod Loader, lo único que tienes que hacer es copiar esta carpeta, o sea, copiarla entera. Pero los que ya tienen instalado otros mods, y en específico los que ya instalaron los mods que yo enseñé a instalar, lo que tienen que hacer es esto. Entrar a la carpeta MLL, LML y copiar el archivo AK47. Nos vamos a la carpeta de Red Dead Redemption, entramos a la carpeta LML y aquí vamos a pegar el archivo. A nosotros nos falta reemplazar, le damos en reemplazar. Bien chicos, para los que instalaron el mod de la funda que ya enseñé a instalar en un video anterior, les recomiendo que no les va a servir y que lo borren porque este mod tiene colisiones con ese y no funciona. Así que bueno, por favor, hagan eso y no les presentará ningún problema. Bien, como recordarán, estos archivos tienen un archivo llamado weapon.imt, que este archivo sirve para que la AK47 pueda funcionar perfectamente. Bien, si tú ya instalaste, en mi ejemplo, Red Dead Offline, antes de instalar este mod, en Red Dead Offline va a haber una carpeta que se llama weapon y aquí ya va a estar el archivo .imt. A ti te va a salir weapon.imt. A mí me sale así porque yo ya lo modifique, ya lo he modificado y me sale así. Pero a ti solo te va a salir weapons.imt. Bien, lo que tenemos que hacer es entrar a la carpeta de AK47 y copiar. Bueno, vamos a cortarlo. Vamos a cortar este archivo, weapons.imt. Nos salimos, nos metemos a la carpeta Red Dead Offline, a la carpeta Weapons y aquí le vamos a dar en pegar y reemplazar el archivo. Y el arma ya estaría funcionando perfectamente. Vamos a entrar al juego y les vamos a mostrar que ya todo está funcionando perfectamente. Ya saben que aquí voy a poner cámara rápida porque el juego tarda muchísimo en abrir. Así que bueno, pongo cámara rápida y ahorita nos vemos. Bueno chicos, una disculpa pero se me fue la luz mientras se abrió el juego. Pero bueno, ya estamos aquí dentro del juego y para poder sacar el arma lo único que tenemos que hacer es acercarnos al caballo y revisar en las armas que tenemos secundarias. Y aquí nos aparecerá el logo de AK47. La sacamos. Y será este rifle. Bien, aquí lo que hay que hacer es sacarla con TAB y ya la tendríamos en la espalda. Aquí como pueden ver ya estaría el arma lista para poder usarla en el juego. Se puede usar esta versión normal o la versión dorada que mostré hace un momento. Y bueno, para probar su funcionalidad vamos a armar un tiroteo, un pequeño tiroteo aquí en Ballet Tree para probar su funcionalidad. Así que bueno, vamos a empezar para que vean cómo funciona esta arma. Funciona perfectamente. Una parada de latina para que ustedes disfruten de cómo se ve está aromtengue. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!